Volvió una noche No la esperaba Había en su rostro tanta ansiedad Que tuve pena de recordarle Sus felonías y su crueldad Me dijo humilde si me perdonas El tiempo viejo otra vez vendrá La primavera es nuestra vida Verás que todo no sonreirá Mentira, mentira Yo quise decirle Las horas que pasan ya no vuelven más Y así mi cariño al tuyo enlazados Es como un fantasma del viejo pasado Que ya no se puede resucitar Callé mi amargura y tuve piedad Sus ojos azules muy grandes se abrieron Mi pena inaudita pronto comprendieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo en la vida y no la vi más Volvió esa noche Nunca la olvido Con la mirada triste y sin luz Que tuve pena de aquel espectro Que fue locura en mi juventud Volvió en silencio Sin un reproche Busqué un espejo y me quise mirar Ay, en mi rostro tantos inviernos Que también ella tuvo piedad Mentira, mentira Yo quise decirle Las horas que pasan ya no vuelven más Y así mi cariño al tuyo enlazados Es como un fantasma del viejo pasado Que ya no se puede resucitar Callé mi amargura y tuve piedad Sus ojos azules muy grandes se abrieron Mi pena inaudita pronto comprendieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo en la vida Y no la vi más No la vi más